1 2 2 2 2 3 5 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 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 13 14 15 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 ¡Vamos, peraite! ¡Vamos, peraite! Ahora que le vas a caer, ahora. Puede ser peraite ahí. ¡Vamos, peraite! ¡Vamos, peraite! ¡Torban R! Estamos de mala, eh. ¡Vamos, peraite! ¡Montra! ¡Montra! ¡Mais suerte! Guaracaso, el plámero. Señores, el plámero que coge un 9º apretado hasta original, hasta estándar, para ganar el tercero. Ahí vienen ellos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, peraite! ¡Vamos, peraite! ¡Mantra Blanca! Solamente fue...